Los cadáveres de la Esmeralda del 21 de mayo de 1879 fueron desembarcados en el muelle Lafrés y puestos en la vereda de la calle que hay entre el muelle y el edificio de la aduana. Por la noche, en un carro del forrocarril, fueron trasladados al hospital ubicado al extremo norte de la calle del mismo nombre, hoy Amunategui. Parati Serrano estaba en territorio borbano. Su velatorio fue en consecuencia sobrio. Lo mismo sucedió con sus funerales. El entierro de los héroes se realizó en el cementerio número 1 de Iquique el 22 de mayo de 1879 y tuvo la molestia de las circunstancias imponidas. El cortejo estuvo integrado por Eduardo Llanos, Benito Posada, Santos de la Presa Casanova, José Toyos, Ruiz Díaz, Jaime Puit y Bedaguer, cónsul del Ecuador en Iquique, Juan Daín, ciudadano inglés y un ciudadano francés. Más tarde, durante la ocupación chilena de Iquique, se realizó la exhumación de los restos de Parati Serrano y Aldea. Esto ocurrió el 10 de mayo de 1888. En esa fecha recaló la escuadra comandada por el contramirante Luis Uribe Borrego. Su misión era llevar a Valparaíso los restos del héroe del 21 de mayo. A bordo del Huáscar, en poder de Chile, se levantó una capilla ardiente. Los iquiqueños convertidos en chilenos acuden masivamente a presenciar la ceremonia. El funeral marítimo concluyó con el arribo del Huáscar a Valparaíso el 21 de mayo de 1888. Se formó posteriormente un gran cortejo que acompañó los fénetros. Mientras estos eran paseados a Pueblo Alparaíso, al llegar al puente que cruza el estero, actual avenida Argentina. Se detuvo allí el cortejo. Frente a una tribuna hizo uso de la palabra el ministro de Guerra, un representante del Senado y otro de la Cámara de Diputados. Terminados los discursos, se levantó la tribuna. La comitiva continuó hacia la Iglesia Espíritu Santo. Frente a ella se levantó una tribuna. Estaban en él el presidente de la República, don Manuel Balmacea. Ministros y autoridades, finalizados los discursos, se renovó el desfile con destino a la Plaza Sotomayor.